¿Por qué los titanes cambiantes solo viven 13 años? No quiero ver comentarios con el número 13, por favor. ¡Oh, me vengo! Y bien, se nos hace saber en el anime que las personas que poseen el poder de un titán cambiante mueren a los 13 años de haberse convertido, por primera vez. Pero ¿por qué es esto así? Por si acaso, antes de seguir voy a decir que acá puede haber muchos spoilers, así que sigamos. Lo que pasa es que los titanes cambiantes tienen una maldición llamada la maldición de Ymir. Cualquier persona que obtenga el poder de estos titanes morirá a los 13 años de haberse transformado, así como lo hizo la primer titán, Ymir. No se conoce a nadie que haya podido evitar que esto pase. Hay teorías de que si tienes varios titanes, se le sumarán 13 años de vida por cada titán que tengas, pero la verdad, esto me parece muy improbable. Ahora, ¿por qué los titanes puros son prácticamente inmortales? Aunque les cortes sus extremidades y les des con todo, ellos no morirán si su nuca está intacta. ¿Pero por qué no mueren a los 13 años? Y esto podría ser porque prácticamente estos titanes son artificiales, ya que son convertidos por un suero que es sacado de los titanes cambiantes. Pero ¿cómo hacen para vivir si no comen ni nada? Y es que parece que esto es gracias a que los titanes son solares y pueden obtener todo lo que necesitan de ahí. Y es por esta razón que cuando es de noche, entran en una especie de hibernación.